En el verano con el equipo York de la Liga Independiente del Atlántico, bateó 3.48 de promedio, 21 dobles, 16 home runs, se robó 31 bases. El batazo que va a chocar contra la barda, hacia la banda contraria, van a detener a Dustin Peterson, el tiro hacia el home, y es que Peterson venía, pero el tiro prácticamente ya estaba en su espalda y me parece que hizo bien Blanca en detenerlo, el coach Dani Nojosa, porque el tiro del cortador fue de aire con el batazo de Bobby Bradley, y ya produce la carrera del empate, y veremos la repetición. Es correcto, bueno, pues precisamente como usted comenta, estamos viendo la repetición, y sí, le...